que se ha avanzado no por alguna voluntad del ramo o de los desgados de la casa sino por el compromiso y determinación de los panafricanistas frente a las dilataciones blanco y sofismas distratorias ha sido hoy y esta determinación democrática constitucional de la lucha de los negros empobrecidos que ha obligado a poner al ramo con caras de negros en la actualidad el movimiento panafricanista somos el único que está centrado en los esfuerzos no partidarios y conceptual y al peligro del auge del racismo y la neurofobia de la lucha del gobierno panafricanista desde la coherencia que ha sido determinante para crear el nuevo escenario político para el derroche del racismo hemos continuado de neutralizar instrumentos políticos y políticos de la negación a la existencia de los derechos de la comunidad negra panafricana también hemos abierto a la posibilidad real de resolver sobre las bases democráticas e institucionales del racismo nuestros hijos también deben de saber que la lucha del movimiento panafricanista y de sectores populares de la emancipación de España ha sido determinante para abrir las puertas para levantar topes y restaurar la dignidad nuestra en el escenario una organización sin marrón porque la comunidad juventud negra sigue en peores condiciones de racismo violencia por ejemplo, machismo, campos de los cíes también necesitamos una organización que dé el motor a cambio que dé el motor a cambio de esta propia juventud de los jóvenes negros para seguir iguales sin lamentarnos huyendo por ejemplo o echándonos la culpa a la otra comunidad nosotros no podemos exigir a otra gente que nos haga lo que nosotros propios negros no lo hacemos esta mesa que está aquí formada por presidenta, secretaria, vicepresidente y el señor Mateo tiene su objetivo como defender o defender convertir nuestras debilidades en fortalezas y seguir actuando en un proceso y proyecto de liderazgo político de la actual contexto de una clave sin marrón eso implica poner en práctica una acción colectiva sobre el tema una vez más os repito, no podemos exigir a los demás que nos haga lo que nosotros propios negros no lo hacemos tenemos que ser nosotros mismos que tenemos que iniciar y luego ya pedir ayuda a quien sea, si nos puede ayudar, pues bien si no, pues nosotros mismos podemos avanzar y bueno, con eso es un poco el todo lo que tengo preparado Muchísimas gracias Luis por favor vayan sentándose, no se caen atrás vayan entrando les cuidamos a la calle para la cura